Hola, buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos, GTA 4, ya hacía tiempo del último capítulo, madre mía, he estado viendo que lo subí hace un mes, con lo cual si lo subí hace un mes es que lo jugué hace más de un mes, porque normal los vídeos los pardo bastante en subirlos desde que los tengo exportados de Twitch a YouTube. Vale, vamos con lo que se supone que es la última misión, o lo que es el último cacho de trama, voy full de vida, full armadura, así que vamos bien, picturita por supuesto, por supuesto es un pepeta nada más salir, el 5 imagino que estará mejor optimizado, ¿verdad? Poder ir a más gráficos y todo el rollo, pero yo creo que estará mejor optimizado, este es que salió un poco... Vale, pues, ¿cómo se hacía aquí...? ¿Cómo se miraba aquí el mapa? Moga mía ¿Con el ESC? Sí, con el ESC Jimmy Pecorino, tenemos ahí bastante cerca, pero sí nos puede llegar un taxi, pues mucho mejor ¡Hostia! Está ocupado ese, ese también, pero lo voy a desalojar Venga, bajando que me tienen que llevar Vale, eh, bien, vamos a ver qué nos cuentan aquí Jimmy Pecorino Pues entra igual, me dijo One last thing Aquí ya se está resbalando, por lo que parece Se está sujetando la barra al palo ese porque se está resbalando Ves, ya consiguió estabilizarse Y ahora, pues, lo está celebrando ¿Cómo estás? ¡Fucking terrible! Tenemos problemas legales Todos tipos de mierda ¿Sabes cómo cosas han ido? He oído algunas cosas He oído cosas Close to your dream Then something holds you back No Well, commission or no commission, I ain't gonna starve People don't want me around, they don't have to have me But I know how to earn I need a favor Here we go Fuck you I looked out for you And I'll pay good Real good But I need you to do something I need you to collect that H I got some Russians who ever buy it Russians? Yeah Dimitri Raskalov Mo, we got history I know But this is real I need you Real What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance Then good luck No I need you to get that H I need the money I look out for you You know, people want to watch you I said no Now I need you And I'll pay a lot of money Listen, Mr. Pegorino I already told you I got history No You listen, you dumb immigrant fuck I ain't asking you I'm telling you Do this Get over your principles These guys don't hold grudges Do it And you and me Are gonna have a problem Look Phil will look after you He won't even have to deal With the fucking Russians He's waiting for you Down in Tudor All right I knew I could count on you Hey How about that drink? Vale Casi Pues yo no tengo la ubicación ¿Dónde es Tudor? Ah, por aquí Es toda esta zona Pero no sé exactamente dónde No sé No sé No sé No sé No sé Roman, yo tengo un problema Tienes un problema, Nico Estoy about to get married And I'm about to commit to one woman For the rest of my life This is serious, Roman I have been asked to work for Dmitry Rezkohoff again There could be a lot of money in it I heard you two had resolved your differences He's on some boat in East Hook, right? What, you knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him And we're working together You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is I might just go there And take him out instead Have you forgotten That he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment And I'll have an even better one If you work with him again Promise me you won't do anything hasty, cousin I have to think about it Speak to you later Very good Eh... Bien... Well, we'll see you later Esperemos a ver... Oh, Thomas I like him Hey Kate I have a decision to make And I don't know who to talk to about it What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past I am being asked to work with him It could be very profitable But it would mean going back on an old I swore to myself You shouldn't work with him, Nico You don't need money What is it going to change about your life? I don't know It will make things easier For me and for Roman I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico Goodbye Decide Hostia Vale, 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 vale O dinero O venganza Me apetece venganza Jajaja 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 Nada, tengo el taxi al lado, va Iba a decir, cojo el dinero porque estoy al lado y estoy hasta los cojones Pero no, no No se que me lo ha dicho Roman, pero... Vamos al objetivo Ahora veré esto Here we are then Ministra Liberty Ministra Liberty por los áticos, las mujeres y los coches deportivos, no tiras a la basura por la venganza Darko no ayudo, ¿recuerdas? Hace el trato y quizá podamos volar en avión privado a Vice City Primo me dice que no lo haga Jajaja Jajaja El taxista también me ha dejado en un sitio que no veas, eh Un plato que se sirve frío ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! Deja Apacuete el tío, ¿verdad? Me enviamos hoy en la noche No, Mokin Tienes que ir de chandal No se puede ir bien vestido Vamos a llegar hasta Dimitri Véngate de él Me imagino que Entrar pegando tiros Esa opción no se contempla Y dudo mucho que yo desde aquí pueda Claro, es que él está dentro de la bodega Está por ahí Joder, eh Precisiones dantescas me llamaban Me ha fallado un tiro Ya no estoy orgulloso de mí Me estoy poniendo nervioso No me va Pero Si está Si está Si sale este de hitmarker, coño Y no llega Vaya mierda, ¿no? De arma No ah es un buen día te 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 Como veis, en las distancias cortas no soy tan letal Madre mía, que ridículo ¿Tú es el que eres un motherfrog acá? ¿Solo he disparado dos veces? ¿El primero lo fallo? ¿El segundo lo doy en toda la cara? Es como para despistar ¿El segundo lo fallo? En el último segundo me coge y dispara El puto ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Vale Yo apachachic ¿Tan solo? Sí Sí que lo voy a terminar Porque no me vas a convencer A ver, realmente no me acabo porque me faltan los DLCs Has tenido todo el día para decirme de jugar ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué haces bailando? ¿Qué va a estar en la oficina, anzuelo? ¿Ese anzuelo lo cree a nadie? ¿Dónde me llueve? Mira que hay armas, eh Es claro, la has currado hoy, ¿no? No sé yo si eso es creíble No sé yo si es creyente ¿Tan solo? Chico, no tienes nada que ver ¿Para qué chillas? ¿Por qué no iría arriba? ¿Está ando por culo? Esto es un poco peligroso Me la puedo tirar A mí mismo Yo soy así, anzuelo Sí, ya sabes para qué me invito Cómo me pongo Uf, cómo me pongo, eh La hada, pare Bodega, ábrete Vale Tímida animación ¿Ya tengo que bajar por aquí? Madre mía, que salto ninja, eh Uy, pero ¿Dónde sales? ¿Ya estoy disparando? Si es que disparan por encima Eso es posible Tremendo ¿Están disparando desde ahí abajo? Hostia, pero es verdad Están disparando desde ahí Tengo otro por aquí abajo ¿Estás muerto, no? Sí Apocalíptica ¿Este que está rezando? ¿Pidiendo? Ni confirmo ni desmiento Si está muerto ¿Cómo dispara otra vez? Uy ¿Y este por qué sube tan relajado? A los calvos se les apunta mejor a la cabeza No sé por qué Tú sé que eres un inocente Pero No sé dónde está Ah, ahí está un lío Puto Sal Con qué calma, eh Es como que le importan Todos tres Zipotes Uno detrás del otro ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Muy bonito Muy bonito Es que no Pero ¿Quieres disparar? Llega a matar Este es un normal Porque el juego no le ha sido los cojones Atacar Con la pachora que lo estoy haciendo Para hacerlo bien Todos en la primera Pero si no se ve ni el arma ¡Hijo! Ni el puto arma se ve Este no es el aquí Sí, es aquí Uy, como bajo ya hay Coño O sea, vale El sitio es aquí Soy una estratega Pero ¿Y por dónde entro? ¿Que estoy por aquí? ¿Yo puedo saltar? Hombre, por poder Por poder Es verdad que puedo Ah, os he tirado Cuántas granadas Yo estoy seguido ahí Suena por ahí atrás Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ah, estaba disparando Pero no sabía de animación Hay veces que Un Walter Suele mejorar situación Que Que una polla ¿Cómo si que es vivo? Oye, me podéis dar un chalequito Hijos Hace mucho Llevo aquí Pegándome contra 100 Como si nada Uy, no He saltado la Sí, hombre, va Y está vivo Claro Claro No, no, no 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 Hostia, que se ve que el arma Con el que te quedas Es con el que haces la animación ¿Sabes? ¿Cómo que es que lo mate? Llegan solo Ah, mire Es un hijoputa No, no Con eso no Bueno para mí, Dimitri A ver, un segundo Ahora No me gusta que te de la opción De disparar libremente Y luego libremente Se convierte en Cinematica preestablecida Pero ¿Por qué sigue quedando gente? Sé que no es un civil Pero No haber estado civilizado Me flipa cuando la gente Está tan protegida Todos por un lado Y este era el último enemigo Quiero decir Que el El jefe Estaba al final Quiero decir Que si tú entras por lo que sea Por el otro lado Igual te valían por sanguinarios Sí, hombre Eso no existe ¿Por dónde salgo yo de aquí? Román no quería que hiciera esto Seguro Seguro Pero acudimos a la boda El primo, en serio Vale, no sé cuándo será la boda Vale Me vas a llevar Me vas a llevar Aquí Cámpate un traje Tengo un traje en casa No hace falta que lo compre No, 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 no Ech Chaval Aquí mando Hostia Policía no ha hecho nada raro Bueno, otro Comparte dos Tengo dos Porque me compré uno Y luego me hacía falta otro Y en vez de volver a ponérmelo Me compré otro No, hombre Vamos a cuántos tengo Voltele a tal acción ¿Es esta puerta o es la otra? Vas a estar hinchas igual de mal Vale Esto Esto Me llevo esto, Paco Para comprar lo que tú quieras Y también me voy a llevar No, realmente Hombre, pepinos de estos Me voy a llevar pepinos Y ya está A ver Que ya vuelva a estar el chat Joder Que raro me da en este juego A ver Si a ti no Aquí está Aquí está Cojo Y si hago con la rueda de desplazamiento Hacia arriba En el juego Me desplaza el chat ¿Por qué? Pues yo que sé Porque hace un Mirror Mirror Mouse O yo que bueno, yo sé Vale, Gonzolillo Buenas noches Tócate mucho Y... Un Mirror Mouse Me caso que el Mirror Mouse existe Un ratón de Mickey Un ratón de Mickey Un ratón de... De Disney El Mirror Mouse Tiene un paquete de atracciones Vale Un taxi puede ser ¿Tendré que ir a dormir? ¿O cómo es el tema? ¡Taxi! Hey, Phil I understand why you made the decision you did For what it's worth I didn't trust that to me Yeah, well I did what I had to do Anyway You and me can't talk no more Jimmy's falling apart The pecorino ain't nothing no more I'm out, man Goodbye We're going to I'm going home To blow some heads And beat up the coochie Vale Descansemos Si, si, si Pero no tenemos casi vida No puedes curarte aquí en tu casa En serio O sea, no entiendo Que no te puedas curar en tu casa Puedes ver la tele Pero no te puedes curar Eso me parece muy ridículo Ni siquiera puedes entrar en todas las habitaciones Vamos a ponernos ¿Cómo era para ver trajes y eso? Es que no había uno que era para todo Así de golpe Qué mal se ve, macho Hombre, muy de boda no voy Pero Me ha dicho que tengo por el montaje Que descanse y ya está ¿Vale? Así Descansas Hola Me voy a ponerle a pecorino A tomarnos los huevos Por no haber hecho la faena Va, pues voy y le pongo un trajecillo Venga Lo que no sé ¿Sabe cómo se llaman las tiendas? Para ver uno que sea así Lujurioso Tienda rusa no, de luego Perseus, ¿no? Ah, me voy a poner los monos ¿Qué hora es? Perseus Bueno, ya la tengo Pero no da igual La vuelvo a elegir Hostia, se quedó los pantalones Pero Ah, este ya me pasó una vez Es que Parece que sean del mismo color Pero luego te los pones y no Carbón Café ¿Qué hora es? Debe tener los zapatillos Aquí ¿No es así del mismo color que el traje? Aquí tenemos Smoking tonight Vale Y bueno ¿Qué hora es? O sea, bueno Tengo el móvil Es que pronto aún ¿Qué puedo hacer? Tampoco la quiero liar, ¿sabes? Tampoco la quiero Vale, pues entonces me hace falta un coche ¿Es posible uno por el que no me regañen la policía? Este, por ejemplo Ups, a la policía de detrás Muy bien Se me atropellan, ¿sabes? Si no lleváis todos la misma matrícula Sabrías que este no... O sea, que este es robado Pero como todos los coches tienen matrícula en Liberty City ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! Sí, sí, un calcio ¿Va un buen calcio esto, eh? ¡America! ¡Woo! ¡El video primer! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con calma que tenemos tiempo, ¿eh? Está guay haber ido con una limosina, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se me ha enganchado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero será para tanto que haya hecho este rapillo, de nada. Entonces... ¿Qué? Esto es raro. ¿Por qué es esto raro? Porque voy a la margen de un margen que nunca he conocido, con un hombre que no sé. Ok, tal vez es raro. Pero tal vez no. Un poco raro si es, ¿eh? Pero eres un hombre difícil, con un deseo de muerte. Un idiota, murdurando, drogando... ¿Crees que puedes salir de todo eso? Puedo probar. ¡No, Lupita! ¡Nico! ¡Nico! ¿Vas a salir de la noche? ¡No, Lupita! Bueno, Román también tiene lo suyo, ¿eh? Así ahora el malo soy yo. Perfecto, vamos a ver si hay un capo. No, 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 no. Bueno, ha sido una boda, rápido. ¡No, no, 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 no! Niko, Niko, vayas Obviamente Algunos llamen a un ambulante llamen a un ambulante Ella está muerta Oh, mierda, mierda, mierda Ella me dijo que dejarla Pensaba que tenía Pensaba que fue terminado Nunca es terminado Niko, no puedes culpar a ti mismo Claro que puedo Ella está muerta Easy, Easy, Easy Easy Calma, calma Niko, tienes que salir de aquí Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir No, vamos a cuidar de esta vez Ok, ok Qué pelada Ahí está Decorado Ella Joder Te piso Te piso No se vuelves Ah, sí, vale El mierdoso este del principio Sé fuerte, ¿vale? Voy a encontrar a este cabronazo Consigo algunas armas guapas Mientras esperas a que te llamen Si tuviera coche me ocuparía yo Cuídate, LJ Almas guapas tengo Me basta con la pistolita Vale, sí, a ver ¿Cuándo me vas a llamar, hijo? Si armas tengo No hace falta que me vaya a ningún lado Dame una vueltecilla ¿Qué? ¿Policía? ¿Que me están disparando? ¿A mí que? Ni siquiera tengo armas ¿Me han mandado a la ubicación? No, como me ha cancelado Joder ¿Y ahora qué? Si me ha cancelado la mierda esta ¿Dónde está eso? Hostia Porque no podéis O sea, a mí me pegáis unos tiros Desde Cuenca, macho ¿Y no sabéis pegarle a ese? Yo flipo con la policía aquí Ahora, venga A mí bien que matinan Por favor, un taxi Hombre No, no me cagas en los pantalones Te cagas tú Te voy a sacar del coche Pero que no tires mierda al suelo Se puede ser gángster Pero no, pero no incivilizado Ok, mi hermano Tu sangre ha estado en el lugar Y he seguido por un tiempo ¿Veis? Me trajo el siguiente Para Pegorino Voy a seguirlo ¿Veis? Gracias A dos de ustedes Pero no creo que este es el lugar Para ti, Roman Esto es demasiado peligroso Tú eres mi cúzín, Nico Y Kate murió en mi cascación Yo estoy ayudando ¡Vamos! ¿Ves? ¿Ves? Tú tienes que ir a mi hermano ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Nosotros tenemos que decir Better perder este pecado En el camino de la peg No quiero estar tarde ¿Cómo se sabe que está regresando a Pegorino? He's been running around Tall como a hellos chico en el rastro que viaje le ha dado la ha encalado descapotado que falso es el control de ese coche ¿no? madre que lo haría no 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 es que hace como acelerones raros hola si ese coche se ha tumbado a este ¿sabes? es imposible seguir la conducción y los diálogos pero porque nos lleva ya con su jefe que tiene mucho sentido ¿no? tiene mucho sentido que nos lleve hasta su jefe con ningún sentido ninguno aún es demasiado sentido no 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 coño me esta dando madre que lo pario me ha quedado bien de vida aquí tengo un plan de fuga para ti échale un ojo al cielo vale vale qué haces qué haces y por dónde se entra imagino que se entraba por allá no por alguna portecilla o algo no no por aquí me va a tocar darle otra vez la vuelta nada más que se puede subir y a y a y a y a y a y a y a pues no viejas es แ chato no ¿Está bien? ¿Está bien entrado tú? ¡Entra de un fallo! Bueno. Y mi peborino es inmortal. ¡Baja! ¡No lo bajes! Nada, me van a matar, obviamente. A ver. A uno de vida, bajando por la escalerita. Tendré que hacer todo lo mismo. No lo voy a hacer entera. Este juego las medias cintas no existen. ¡Hostia! Lo malo es que hay sin todo el equipaje, ¿no? No, vale. Aparecemos aquí. Delante de... Hay que hacer también lo del coche y todo. Lo único que han llevado es blindaje. Lo que he sueltado... ¿Me han quedado malas? ¡Vamos! 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 Un chalequito estaría bien, ¿no? Tiene que haber algún chalequito, ¿no? Es que, ¿y alguna puerta, no? Porque por donde yo he entrado, por eso por arriba, no creo que sea Tirándome por ahí O sí Está aquí abierto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó de apuntar con pecesión, voy a disparar para delante y ya está. ¡¿Qué es eso?! ¡No deberías hacer este juego conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, va! A ver qué pasa ahora, qué se le ocurre al juego hacerme. Muy bien, lo único. Por lo pronto el botón de correr dice que da igual. ¡Vale, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Eres unión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asís? ¡Están crepientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no me lo creo Los tienes que matar antes Es que como tanquea balas Yo no sé cuándo le puedo matar Porque sí O sea, entonces yo le puedo disparar Antes de lo de la lancha Es que... Antes de la escalera le mete 200.000 tiros Y se los tanquea, ¿sabes? Pues ya no sabes qué pensar Me acaban las balas de esto Me toca ir a... Empezar la misión de nuevo Porque me quedé sin balas El otro final imagino que hubiera sido más fácil, ¿no? Es tú o me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, es que le importa una mierda eso Así es, es por lo que yo no entiendo Que luego sí que te has que disparar Porque es que Tiene sentido, o sea, ahora sí, ahora no Entonces se supone que luego no tanquea Y lo podría matar I'm either dying here Or killing Jimmy P I ain't backing down I've got nothing left You better kill me Do it and break that shit Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Qué coño hay que hacer? La moto está para esto, tú ¿En serio, tío? No, no, no no No, no, no Pero, pero... Pero, joder, ¿cómo se manejaba esto, coño? A reiniciar. ¿Cómo se manejaba el puto...? Ah, vale, hacia adelante con el ratón. Joder. ¿Desde dónde se reinicia esto? Encima la muero. Ah, ya están los huevos. Otra vez. Hasta los putísimos huevos me tiene esta misión. ¡Ah! Tengo ganas de este arma en comparación con la M4 No tiene esa precisión ni de puta coña Estoy bien Estoy muy saturado Estoy muy saturado Estoy muy, muy saturado Quedo tranquilito y eso que he empezado esta partida hoy No llego Estoy dando el gauntlet No sé si no está muerto No sé si no está muerto No sé si no está muerto ¡Having fun?! Hola, va a ir repartiendo No No ¡Felipo! A veces con las balas Creo que no está muerto Solo asoma la cabeza, le he dado Que me quedo sin balas de todo Que lamentable Solo puedo confiar en mi pistolita Y todo porque Porque el juego les sale de los cojones Porque si yo aquí lo alcanzo Y le meto 10 tiros en el pecho Debería morir Baja Aquí está la pollísima, tío ¿Por qué no la coge? ¿Por qué no la coge? No sé cómo ha llegado a salir del coche y le he metido un tiro casi de sangre y todo ¿Qué te pones? ¿Sube la moto? Pero si no me lo he puesto antes, eh Esos mensajitos de Sube la moto No nos salía antes, eh 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 ¡Oh, no! Jacob, we see the foe! Me and Jacob are going after it No could help me, you're not She didn't do anything to you ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estoy haciendo? Es que no me he cargado ni él. Joder tío, en serio Es que estoy hasta la putísima polla ¿Te ha contado? Esto tenía que pasar así Estoy hasta la putísima polla ¿Qué son tanques tío? ¿Está vivo? ¿Por qué los policías me disparan a mí? Si no sabéis ni qué ha pasado ¿Les falta contexto? Ah ya, por fin Yo te dije a ti Dejadme a mí sola Tengo las autoridades aquí ¿Yo? No te pareces tan bien ahí, Jimmy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos ha hecho con ti? Quiero a ti, eres inmigrante. Habla grande. ¿Quieres saber algo divertido? No, realmente. Las comisiones, las famílias viejas... Sé algunos de esos chicos. Y ellos... pensaron que tú... era una maldita maldita. Una maldita maldita. ¿Qué tal? Una maldita maldita. ¿En serio? No lo sé. ¿Qué hice? Pero... Estamos terminados. Ahora podemos empezar a hacer dinero. ¿En serio? Supongo que así. ¡Nos ganamos, hombre! ¡Nos ganamos! Sí, sí, pero le han matado a Kate. Ha sido nada. ¡Eh, me! Hola. ¿Qué pasas? ¡Mime! ¿Qué pasas? ¿Cómo vas? Por allá. Estamos casi, eh. ¡Bien! ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, quitando lo que se me ha atragantado Una hora y veinticinco minutos Es lo que quedaba de juego Y lo llevo ahí aparcado no sé cuánto tiempo Me faltan los dos DLCs Que creo que estaban guays De hecho, no jugué al GTA IV Cuando lo tuve en la Play 3 O en la Xbox 360 No sé dónde lo jugué Pero jugué a los episodios extra Al de la balada del tío Tony Y al de los moteros Y me gustó bastante El de los moteros creo que no tanto Pero la otra sí Los otros estuvo muy bien Son cortitas Así que bueno Pues... Los iré alternando Con las cosas de la Play Te voy a pasar No, no ha salido No ha salido el mensaje Ha te comentado la foto que te ha pasado No ha salido el mensaje Pero sí que sale Que tiene ese el gallo en Vito Así que Dineros, dineros, dineros Vale Has acabado la historia en menos de 30 horas Vale Más relación con este Y bueno Y porque acaba el juego Justo aquí Y no está el cadáver Qué mal va, ¿no? Uf Va a pedales ahora Eh, pilorojas Así cortejan los papagayos Creo Por si a que va el rollo Vale, pues A ver Está todo hecho No hay nada más que hacer Lo voy a dejar ya por aquí Y... La próxima vez que traiga al GTA Va a ser ya con... Con el DLC de los moteros Que va antes que el otro Así que... Uf Estoy rogando que en el otro Había minijuegos de baile Así que nada Bueno Dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente Distrillo Un saludo Goodbye Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.